El Matida Cataluña Radio Saludem, Javier Ibarra, David G. Laberte, Sergio Rodríguez y Rubén Cuevas. Muy buen día, buenos días. ¿Cuántas veces habéis escuchado lo de que sois los primeros grupos de hip-hop en España que consigue un disco de oro, que graba un disco y un DVD de hip-hop en directo, que se coloca el número uno de ventas? ¿Cuál es el secreto? Trabajo, mucho trabajo desde siempre. Sí, mucho trabajo curro, constancia, humildad y buenos ritmos y buenas letras. Y entender que esto es vuestra vida también. Todo lo que viene del hip-hop lo devolvéis al hip-hop. Hombre, pues somos una cooperativa y hacemos conciertos, tampoco se nos va la pinza, invertimos en nuestras cosas y mucho trabajo, ya te digo. Es currar, giras, giras, giras. Cuando lo haces giras haces trabajo de estudio y sin parar. Hace el concierto del San Jordi, luego gira europea que os lleva a ciudades como Londres, Edimburgo, Clermont-Ferrand en Francia. En Clermont-Ferrand, ¿os entienden cuando recitáis lo vuestro? Nos ha apetecido hacer algo por Europa y es complicado por el idioma, claro. Entonces, a ver, hemos estado ya en Francia y en Suiza por ahí haciendo cosas, pero esta va a ser más gordillo, con festivales, tal, a ver cómo entra el asunto, tío. Creo que en Bogotá llegasteis a actuar delante de 60.000 personas. ¿Cómo reciben? Tienen mucho respeto a lo que se hace en España. Tanto a nivel del rap como en casi todas las músicas, siempre tienen el ojo puesto aquí en España. Y realmente son más cultos ellos respecto al hip-hop, porque están muy cerca de Norteamérica y ellos se enteran a la vez con lo de internet y tal, se enteran a la vez de todas las noticias que pasan aquí. Los discos que salen están allí ultra pirateados. Los camisetas de grupos que aquí nadie los conoce, allí hay camisetas, o sea, son bastantes foropos del rap en español. Imagino que, bueno, y también luego en directo, no sé en qué parte hay ya freestyle de esto, que ya cada uno dice lo que le da la gana o que ya lo tenéis todo muy medido. Nosotros y unos cuantos más somos la cuadrilla de colegas de toda la vida, casi se puede decir, siempre desde críos. ¿Y esto qué es? ¿Empieza con un juego? ¿A buscar la rima? Sí, empiezas escuchando y luego dices, pues a ver qué es esto, en mi caso con la música, pues con un orden horcillo y tal, te empiezas investigando hasta que te enteras, te metes en el funk, en el soul, en la música negra. ¿Se puede improvisar? Siempre, siempre ha habido mucho de improvisación. Las peleas de gallos y todo el rollo este. Nosotros improvisábamos mucho más antes en los conciertos que ahora, ¿no? Ahora lo llevamos todo mucho más ensayado, tal. Prácticamente lo que nos falta es escucharos para poder disfrutar bien de Violadores del Verso. Bien, aquí estamos, por la mañanita, Radio Cataluña, Manuel Fuentes. Yo, 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 ¿sabes qué? Dice todo. Sé que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico, el fruto de mi sacrificio, el verso mágico. La vida es fluir, como estos pensamientos que tratan de huir, de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco, llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco, yo persigo lo imposible. Describo la belleza con un verso, a menudo incorregible. Loco por producir impredecible, placer en sus cabezas, lo siento buscadores de certezas, mi estilo es increíble. La vieja búsqueda, la nueva prueba, hay quien se desespera, verás. El tiempo, a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás. En la carrera la fatiga es normal, mira el final es para todos igual. Y así mi grupo es otoño de MCs, amarga bilis, jabat, maestro del psicoanálisis. Un nuevo verso brota bajo el sol y es la culminación de mi crisis. Traigo bombones y el licor de rigor, yo aún sostengo el micro con formidable vigor. Quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor clandestino de un grafitero. Pero jamás puse firme, ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme. Tan solo dame un ritmo cuando falta emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Violadores del verso siempre fue la banda, nos echaban en falta y eso era la única manera de alimentarnos el alma sabiendo que la peña espera algo más de lo nuestro. Donde van triunfan, suena fan, tástico mi nombre en la boca de un fan. Si se oyen gritos salimos por la puerta de atrás de los garitos, otros suelen fliparlo. Eso se tiene que vivir para contarlo, pero lo admirable no está en lo que vivo, está en lo que cuento. Aprendí que aquí y ahora es el momento. Echarse una novia es un gran invento y que cada vez más el hip hop exige sentimiento. Somos universales, andamos como el resto de los mortales. Dame un ritmo cuando falta emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección. Dame un ritmo cuando falta emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Yo vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can. En este micro se cuelga el cartel de no tocar. En peligro de muerte el rap se extingue mi pulgar hacia abajo. Condena a los que no son de mi estirpe. Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo. Anguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado a dolor, a lágrimas y a enfado. El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia tienes el soso. Si en mi estado normal estoy tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camaneros también son psicólogos y encima tan de beber. Manuel Fuentes, tío. Ok. Tío. Gracias. Violadores del verso. Enhorabona. El matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. És un compromís diari amb vosaltres. Benvinguts a casa vostra. Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.